Vampirella Para muchos, la muerte es un paso trascendental a la otra vida. Cada religión y cada cultura tienen ritos funerarios que si bien nos pueden parecer morbosos para ellos están en concordancia a sus creencias y a sus tradiciones ayudando al difunto en su viaje al más allá. Hoy os traigo cinco curiosas tradiciones funerarias que han sobrevivido hasta nuestros días. Curiosas tradiciones funerarias Funeral del tomate En la región indonesia de Tana Toraja el funeral es un rito impactante. Los Toraja son conocidos especialmente por su ritual funerario el tomate una tradición con cientos de años de antigüedad. El funeral no se celebra cuando la persona muere sino cuando la familia ha conseguido reunir todo el dinero para el sacrificio de cerdos y búfalos que honrarán al difunto y podrá así empezar su viaje. Mientras tanto al difunto se le lava y embalsama para que conviva con la familia hasta reunir el dinero para el tomate. Hasta entonces el fallecido es considerado como un enfermo y compartirá con la familia la comida las charlas y la casa lo que puede durar meses e incluso años. La celebración del tomate suele durar unos cuatro días. Aquí más que una triste despedida se trata de una celebración en la que el paso correcto del alma del muerto a la otra vida depende en gran parte del número de búfalos que sus parientes puedan permitirse sacrificar en su honor. Al finalizar el difunto es depositado en un agujero en la roca especialmente hecho para la ocasión colocando en el exterior una talla de madera que le representa llamada Tau Tau decoradas con la ropa del difunto e incluso con su propio pelo. Las plañideras Las plañideras un oficio tradicional en vías de extinción eran mujeres a las que se les pagaba por llorar en los funerales. Esta tradición se realizaba en los velatorios donde había una escasa presencia de personas y tiene sus orígenes en el antiguo Egipto donde sus servicios eran variados. Lamentos que podían convertirse en gritos desconsolados golpes en el pecho se echaban tierra en diversas partes del cuerpo o se tiraban de los cabellos. Cuanto más importante o acaudalado era el difunto más plañideras acudían al funeral. En algunos países todavía se practica habitualmente como en la costa del Caribe y Sudamérica. En Taiwán donde los difuntos necesitan irse de manera ruidosa para pasar de manera más adecuada a otra vida continúa el oficio de la llorona. En Internet se pueden encontrar servicios de plañideras por 20 o 40 euros la hora dependiendo del servicio contratado. Funeral Celeste Para los budistas en Mongolia y el Tíbet dar de comer los cadáveres a los buitres es alcanzar el cielo. Los daikinis como llaman a los buitres son los ángeles encargados de transportar las almas de los fallecidos al cielo en un ritual con 5.000 años de historia. En el funeral celeste los tibetanos interpretan como un mal augurio que los buitres no terminen el banquete y no puede quedar nada. En la cima de la montaña un sacerdote es el responsable de cortar el cuerpo frente a familiares y seres queridos y lo deja a la espera de que los buitres cumplan su tarea. En apenas un cuarto de hora el cadáver desaparece y solo quedan huesos que serán recogidos por los monjes para ser machacados y mezclados con una harina llamada Champa para dárselos de nuevo a las aves. De acuerdo con un informe reciente alrededor del 80% de los tibetanos siguen optando por él. Rituales aborígenes en el interior de Australia los aborígenes continúan practicando sus costumbres de la misma forma que lo hicieron sus antepasados. Tras el deceso de algún miembro de la tribu el cuerpo es colocado en lo alto de una plataforma de madera cubierto con hojas y ramas y se deja allí para que se descomponga en un proceso que puede llevar meses. Cuando las tribus tienen alguna celebración importante toman los líquidos originados durante la descomposición del cadáver y los untan en las pieles de los más jóvenes bajo la creencia de que esto transmitirá las buenas cualidades del difunto. Cuando el cuerpo está lo suficientemente descompuesto todos los huesos del cadáver son pintados con el tinte rojo de una sabia. después algunos son depositados en una cueva o un tronco hueco y otros son utilizados como adornos por los familiares del difunto para recordar por siempre a sus seres queridos. Las torres del silencio El zoroastrismo es una religión que surgió en Persia en el siglo VI y que se extendió a varias partes del continente asiático siendo practicada hasta nuestros días especialmente en la India. Para los zoroastristas cuando una persona muere el demonio de los cadáveres entra en su cuerpo y se apodera de él contaminando todo lo que entra en contacto con él y a los cuatro elementos para ellos sagrados tierra, fuego, mar y aire. Por ello utilizan el sol y las aves carroñeras para deshacerse de los cuerpos. Cuanto antes se ha devorado menos se descompondrá y menos era el riesgo sanitario y de contaminación. Las torres del silencio son edificaciones funerarias de las que pocas quedan en el mundo. Fueron construidas lejos de los centros urbanos en colinas o montañas aunque en el caso de Mumbai la ciudad creció hasta casi alcanzarlas. Las torres están divididas en círculos concéntricos donde se depositan separadamente los cuerpos de mujeres hombres y niños que son dejados al aire libre expuestos al sol y a las aves carroñeras. El diseño de las torres incluye una especie de canarones radiales que permite la evacuación de los fluidos corporales y de la lluvia hacia el pozo situado en el centro de la torre que es donde se encuentra el osario. Según el zoroastrismo las almas de los difuntos solo alcanzan el otro mundo cuando se cumplen estos rituales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!